Lote número 22, son 8 machos de ceba, el peso total para ellos es de 2.880 kilos Peso promedio para cada uno, de 360 kilos procedentes de San Luis La base es de 7.500 pesos por kilo, pesados a la 1 de 46 de la tarde Lote número 22 Lote número 22